Hoy vamos a descubrir cuáles son los mejores libros que he leído en toda mi vida, según la comunidad de Goodreads. Que tampoco os caiga que fiarse mucho de ella, pero bueno. Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi canal. Si es la primera vez que pasáis por aquí, no os olvidéis de suscribiros ahí abajo y de darle a la campanita para no perderos cada vez que suba un vídeo nuevo. Hoy voy a hacer un vídeo absolutamente nada original porque se lo he copiado a alguien, no sé a quién, porque últimamente se lo he visto a varias personas. Entonces no sé quién lo habrá hecho primero. Y también os digo que es un vídeo que ha vuelto a resurgir porque hace unos años ya había varias personas que lo hicieron. Es más, a mí me sonaba que lo había hecho, pero he repasado mi canal y no lo he hecho. Así que, como he dicho en la introducción y como pone en el título, vamos a meternos en la aplicación de Goodreads y vamos a ver cuáles son los mejores libros que he leído en mi vida, según esta comunidad. Por si alguien no lo conoce, pues os explico. Goodreads es una red social en la que lectores de todo el mundo entran para trackear qué libros están leyendo, los libros que quieren leer y tal. Y luego, cuando ya los leen, les ponen una nota. Hay gente que escribe reseñas y gente que no, pero por lo menos la puntuación de estrellitas está bastante extendida y casi todos lo hacemos. Entonces me voy a meter en la lista de todos los libros que he leído yo, todos los libros que tengo marcados como leídos, que no son todos los que he leído en mi vida, ¿vale? Porque cuando era una niña de 7 años leyendo libros de Kika Superbruja, pues no los metía en Goodreads, ¿vale? Pero más o menos todos los libros que he leído en mi vida más adolescente y adulta, pues están metidos en esta aplicación. Y vamos a ordenarlos de mayor a menor puntuación y hablar sobre los resultados, o sea, de curiosidad, de saber qué es lo que va a aparecer ahí. En lo más top, si va a coincidir con libros a los que yo les he dado 5 estrellas, o si a lo mejor en los libros mejor puntuados hay alguno que a mí me parece un poco mierda. No tengo ni idea de qué va a pasar, sí que tengo alguna hipótesis, solamente porque conozco un poco a la gente lectora y tal, pero bueno, vamos a ello y a ver qué es lo que pasa. Tengo aquí mi ordenador. No voy a hacer grabación de pantalla como tal, porque cada vez que lo hago es un caos. Yo cuando lo estoy editando me odio a mí misma, entonces le voy a hacer ese favor a mi yo del futuro y no voy a grabar pantalla, sino que, pues no sé, os voy enseñando aquí las portadas y vosotros me creéis que estos son los primeros libros que salen en la lista, ¿vale? Por favor, creedme, no sé por qué os mentiría en esto. No tendría por qué. Así que si entro en mi Goodreads, que por cierto, si no me seguís en Goodreads, pues esta es mi... En Goodreads hay un arroba como en Instagram. La verdad es que no sé cómo se busca la gente en Goodreads, porque normalmente me agregan a mí y yo no agrego a gente porque no se me da pares a buscar. Así que no tengo ni idea. Pero bueno, que me sigáis en Goodreads, ¿vale? Si no hay un arroba cecelicius que suelen ser mis redes sociales, pues abajo en la cajita de descripción tenéis el enlace directo para seguirme en Goodreads. Así veis mis lecturas y yo pego las vuestras y esas cositas. Entonces me sale que tengo un total de 853 libros en mis estanterías, pero a no vale. De todos esos, leídos solamente son 647. Así que si yo me meto en la pestaña de libros leídos y le doy a ordenar... Bueno, espera. Antes de darle a ordenar voy a deciros mis hipótesis. Yo creo que en lo más alto va a haber libros que sean continuaciones de sagas. Porque normalmente, esto es algo que ya he comentado alguna vez en vídeos, la gente no sigue leyendo una saga, por lo general, hay de todo, que no le haya gustado el primer libro. Entonces, si llegas, yo que sé, al tercer, al cuarto libro, es porque te han gustado los anteriores. Entonces, si te han gustado los anteriores, es muy probable que ese también te guste, entonces que las continuaciones de saga al final son como un filtrado de lectores que le van a dar mala nota. Entonces, es muy probable que el primer libro de una saga súper conocida tenga una media como de 3 con algo, mientras que el último de la saga, a lo mejor el quinto libro de la saga, pues tenga una puntuación de 4 con 5. No es porque realmente ese libro sea mejor, que a lo mejor sí, sino porque los lectores a los que no les gusta se han ido quedando atrás. No sé si me explico. Entonces, yo creo que aquí, en lo más alto, van a salir continuaciones de sagas. Aparte de eso, no tengo más hipótesis, más que en libros que son súper populares. No sé, no me extrañaría nada que esté por ahí Hardstopper o que esté en Los Siete Maridos de Evelyn Hugo. Por eso son libros que, por lo general, la gente lee mucho, o sea, son muy famosos, entonces tienen muchas puntuaciones. Y además, suelen gustar, o sea, la gente que los lee los suele dar buena nota, o sea, no he visto hasta ahora nadie que haya dicho Hardstopper, vaya mierda, le he dado una estrella en mi vida. Entonces, esas son como mis hipótesis que tengo ahora mismo. Así que eso, vamos a darle a... A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo le tengo que dar? Ella, la informática que no sabe a qué botón tiene que darle para ordenar una lista. Aquí, vale, pone Average Rating. Entonces, si le doy ahí, se ordena por primero los mejor puntuados, ¿no? Sí, vale, ya estoy viendo la lista y vosotros no. Oye, esto es más divertido así, si no comparto pantalla, es como sorpresa para vosotros, porque si no, veríais ya la lista y ya está, es como que os salís del vídeo y punto. Así que, vamos a ver, ¿empezamos por el primero o hacemos un top? Bueno, yo creo que vamos a hacer un top ten, entonces vamos a empezar como por el que está en el número 10 y luego vamos subiendo hasta el 1, ¿no? Así es más interesante. Así que, en el número 10, la verdad es que ni se me había ocurrido, pero si lo hubiese pensado un poco, hubiese estado más que claro que este libro y bastantes más de esta saga, prácticamente esta saga entera, iba a estar aquí en los mejor puntuados. Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la tercera parte de la saga de Harry Potter. Tiene una puntuación de 4,58 con un total de 3 millones y medio de puntuaciones, que eso es más difícil de conseguir, porque si tienes 3 puntuaciones y que tus 3 amigos te han dado 5 estrellas, es muy fácil tener buena nota, pero tener buena nota con 3 millones y medio de puntuaciones significa que, qué rabia me da que los libros de Harry Potter son jodidamente buenos y tienen una autora tan jodidamente terfa. Si hay alguien aquí que no apoye los derechos de las personas trans, por favor, que se desuscriban y se salgan, dejen su dislike si les apetece, pero por favor, cierren la puerta al salir y que no vuelvan a aparecer por aquí, ¿vale? Entonces, una vez dicho eso, continuamos, pues eso. El libro 3 de Harry Potter está en el top 10, lo entiendo perfectamente, es tercera parte de una saga. El primero de Harry Potter, voy a ver si está por aquí, porque en el top 10 ya os digo que no está, pero a lo mejor bajando un poco me lo encuentro. Ya está el sexto, el cuarto, el tercero, ya bajando en la lista, pero el primero de Harry Potter no lo veo. A ver, a ver, a ver cuánto tengo que bajar. Aquí está, vale, está en la lista, pero está como en el puesto, vamos a decir, no los he contado exactamente, pero más o menos en el puesto 30, que es lo que no me sorprende que esté tan alto porque es un libro bastante querido por la gente, pero tiene sentido que esté mucho más abajo que el resto de la saga porque si a la gente no le gusta el primero, pues no continúa leyendo el resto. Pero bueno, que me lío aquí hablando de Harry Potter y no me apetece hablar de Harry Potter, la verdad. Así que vamos, al puesto número 9 de esta lista tenemos algo que yo he dicho y me siento orgullosa de haber adivinado esto, y es que está Heartstopper Vol. 2 de Alice Oseman. Si no habéis leído Heartstopper, ya os he dicho, tenéis que hacerlo, es una maravilla de novela gráfica, creo que es mi novela gráfica preferida de toda la vida. Y eso que hay algunas que son maravillosas, como Saga es increíble, las novelas gráficas de Avatar, increíbles, me encantan, pero creo que mi novela gráfica preferida de toda la vida es Heartstopper, no se puede negar. Amo a estos personajes, adoro que ahora que ha salido la serie haya más fans de esta saga, que ya sea como más mainstream, que ya no solamente las personas lectoras conozcamos a estos personajes, sino que puedes hablar prácticamente con cualquier persona joven, y por lo menos han visto la serie y se puede fangirlear sobre Nicky Charlie con todo Cristo. O sea, soy muy feliz, me encanta que este libro esté aquí arriba, y tiene una puntuación de 4.61, con un total de... ¿Por qué me han desaparecido el número de ratings? Si en Harry Potter me salían. Vamos a ver. Ah, vale, le he dado el botón de ocultar, jeje. No seré yo un tonta del culo. Con un total de, aprox, 300.000 puntuaciones, así que bastante bien. No he llegado a los 3 millones y medio, pero claro, es Heartstopper, no es Harry Potter. Dentro de los niveles de fama, pues, Heartstopper está por debajo. En el puesto número 8 de los libros mejor puntuados, voy a pasar bastante rápido porque es una cosa ya repetida, y es Harry Potter, las reliquias de la muerte, el libro número 7. Este es el libro de Harry Potter que más alto está en esta lista de leídos, y yo obviamente tengo los 7 libros de la saga. Entonces, el mejor puntuado de toda la saga es el último, lo que confirma mi teoría de que, obviamente, la gente se va quedando por el camino, si no les gustan los libros, entonces es más probable que les dé, que la gente que lea los últimos libros le den 5 estrellas a la gente que lea, pues, el primero o el segundo. Pero sí que es gracioso que los más altos de la lista sean primero el séptimo, y luego el tercero, en plan, ¿qué pasa entre el tercero y el séptimo? ¿Por qué el tercero está tan alto? ¿Por qué a la gente le gusta tanto el prisionero de Azkaban? También Emilio lo preferido de la saga, entonces, vamos a ver, lo entiendo, el prisionero de Azkaban, es que Sirius Black es Sirius Black, es que no saben, tiene sentido. Estaba diciendo que no lo entendía, pero Sirius Black ya me ha explicado todo. Tiene sentido que esté tan alto, pero tiene más sentido que el séptimo de la saga, pues esté el primero de todos. Continuamos. Este me sorprende bastante que esté aquí, el número, ya me he perdido, 10, 9, 8, El número 7, me sorprende que esté aquí tan alto, en los libros mejor puntuados, porque yo qué sé, he leído una cantidad de libros que lo flipas a lo largo de mi vida, unos que hemos dicho antes, 670 y algo, ¿no? Entonces que esté este libro aquí me sorprende, pero me gusta. Y es Alma y los Siete Monstruos de El viaje aparente y Selene M. Pascual. Tiene una nota media de 4,63, con un total de 700 puntuaciones, o sea que hay muchísima menos gente que ha puntuado este libro, pero aún así oye 700 personas, pues son unas cuantas personas, para dar buena nota. Y me gusta mucho que esté aquí este libro, porque yo qué sé, o sea, Iria y Selene son unas autoras súper conocidas y súper queridas, que no me extrañaría que cualquiera de sus libros estuviese aquí, porque yo qué sé, pues tiene muchos fanses, y sus libros por lo general tienen buena nota. Pero que el que esté aquí, top de mejor leído, sea este, que es yo creo que su libro menos conocido, pero opinión, el más importante, pues me llena de orgullo y satisfacción, vamos a decir. Si no lo conocéis, Alma y los Siete Monstruos es un libro middle grade, está escrito técnicamente para niños, pero creo que cualquier persona, de cualquier edad, puede sacar una enseñanza de él. Porque hay otros libros middle grade que pueden estar muy bien, tú lo puedes leer de mayor y te puede gustar, pero realmente la enseñanza que da, no así como la fábula, lo que te enseña el libro, es algo que tú ya sabes, porque ya eres adulto, ya sabes esas cosas que el libro intenta enseñar a los niños. Pero este libro en concreto se centra en enfermedades mentales, y creo que hay un gran desconocimiento en el mundo en general, en nuestra sociedad, de las enfermedades mentales. Cada vez más se está empezando, en primer lugar, a aceptar que casi todo el mundo tiene algún tipo de enfermedad mental, y es totalmente normal, y cada vez más se está aprendiendo sobre ello, dándose cuenta de que hay que saber sobre estas enfermedades para poder actuar y para poder tratar bien a la gente de tu alrededor que pueda tenerlas, porque al igual que, yo que sé, una persona que está mal y te dé la tripa, pues tú, si le tienes que hacer la comida, todo el mundo sabe que, pues yo que sé, la típica comida de persona que le duele la tripa, que si arroz blanco, que si no sé qué, o sea, ese tipo de cosas es como conocimiento popular, ¿no? Cómo cuidar de una persona que está enferma. Mientras que con las enfermedades mentales, hay mucha gente que no sabe cómo actuar con esas personas, que no se dan cuenta que es una enfermedad como cualquier otra. Entonces eso, que me estoy enrollando con las enfermedades mentales, pero ya sabéis que es un tema que a mí me toca muy de cerca, y que tengo como mucha pasión sobre él, y sobre enseñar a la gente. Entonces, este libro trata sobre Alma, que es una niña pequeña que conoce a diferentes monstruos que representan, son una alegoría, es la palabra, bueno, que estos monstruos son una representación de diferentes enfermedades mentales, como puede ser depresión, como puede ser la ansiedad, y otras cosas un poco más complejas, diferentes sentimientos, que este libro lo que hace es darle palabras a los niños pequeños para entender esas cosas que les pueden o no estar pasando a ellos o a sus compañeros, y sobre todo les hace ver que es algo normal, y que estos monstruos, sí, a pesar de que sea algo malo, y el que tengas el monstruo de la ansiedad, que se te sienta en el pecho, y no te puedes ni levantar, porque te pesa, realmente puedes vivir con este monstruo, y puedes acabar, no haciéndote amigo, pero por lo menos tolerar, y vivir en la misma casa con este monstruo. Entonces al final, este libro, de forma así, narrada, de contándote la historia de Alma, conociendo a estos monstruos, que al principio le dan mucho miedo, pero luego los conoce, se acostumbra a ellos, y los supera, pues te va explicando todo esto. Entonces me pareció mágico este libro, porque lo explican en un lenguaje que, los niños pequeños que lean este libro, no sé para qué edad está orientado, pero vamos a decir, un libro de un niño de 8, 9 años que lea este libro, va a entender estos conceptos, y mi madre, que vi el otro día que lo tenía este libro descargado, no sé si se lo habrá leído o no, mi madre si lee este libro, va a entender ciertos conceptos, que a lo mejor ella antes no sabía. Entonces me parece mágico y maravilloso, que esté tan alto en la lista, que tenga tan buena puntuación, porque no sé, normalmente niños de 8 años, que es a quien está orientado este libro, no tienen Woodreads, entonces no lo puntúan. Así que esto es una muestra, de que las personas adultas, que utilizan Woodreads, que han leído este libro, le han dado muy buena nota, igual que hice yo, que le di 4 estrellas. Y no lo he dicho, pero todos los libros anteriores, tanto los de Harry Potter, como el de Hardstopper, también les di 5 estrellas, en el momento en el que los leí. Así que, pues estoy, de momento, no ha habido ningún libro que diga, estoy totalmente en contra, de que esté en los mejor puntuados. Así que, todo perfecto. Continuamos con el libro número 6, en este top 10, vamos a pasar de prisa, porque es Hardstopper número 3, el tercer volumen de la saga, como digo, más abajo estaba el 2, ahora está el 3, tiene sentido que, a la gente que no le haya gustado el 2, pues no lo haya leído, entonces todos los que sí que le ha gustado el 2, han leído el 3, y por eso el 3 tiene mejor nota que el 2. Maravilloso. El 3, mira, si el 2 lo habían leído 300.000 personas, el 2 lo han leído 250.000, o sea que esas 50.000 que se han quedado por el camino, son las que lo han puntuado mal, y eso, que se queden ahí detrás, y ya está, si no les gusta Hardstopper, que no lo lean. A Hardstopper 3 le di también 5 estrellas, entonces, y hemos sido de acuerdo con que esté aquí, tan alto en la lista. En el puesto número 5, estamos ya en la mitad de la lista, tenemos El Camino de los Reyes, el primer libro de la saga de las chivas de las tormentas, de Brandon Sanderson. Este libro, entiendo que está aquí porque es un libro muy bueno, y por lo general la gente le da 5 estrellas, pero me sorprende que esté aquí tan 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 alto en la lista, en plan, el quinto de todos mis libros leídos, porque es un libro súper famoso, es un libro que ha leído muchísima gente, que no sé si buscas recomendaciones de fantasía, de lo primero que te sale es Brandon Sanderson, entonces sería muy normal que mucha gente que lo haya leído, a lo mejor no haya sido para ellos, y hayan dicho, no me gusta el libro, le doy 2 estrellas o 3 y le baje la media. Entonces me sorprende que de la cantidad de gente que habrá leído este libro, la mayor parte le ha dado muy buena nota, para acabar teniendo un 4.64, o sea, es una notaza, con 400.000 de reseñas. Entonces por eso, el asilo de las tormentas, si no lo conocéis, pues una saga que va a tener 10 libros en total, me parece, pero solamente han salido 4 o 5, no estoy muy segura, tendría a lo mejor que mirar estos datos, antes de decirlos en un vídeo, pero bueno, mira, que no os fíéis de mí, que si os interesa, pues lo buscáis en Google, que para eso está. Yo os digo lo que me suena, yo he leído los dos primeros libros, la verdad es que me han gustado bastante, les he dado 5 estrellas, así que todo. El siguiente libro, ya sí que es un poco más controversial por mi parte, porque este libro tiene una media de 4.67, o sea, está ya ahí súper súper cerca del 5, está el cuarto de mis libros leídos de toda la vida, y yo personalmente no le di nota, pero no le daría una notaza. Tampoco es que sea un libro malo, vale, pero yo creo que si le di esa nota, le hubiese dado un 3. Es No te importa, pero yo te lo cuento, de David G. Este libro resulta que tiene un total de 3 ratings, o sea, 3 únicas personas lo han puntuado. No me extrañaría que esas 3 personas, pues fuesen o fans de David, o directamente amigues de David. Me voy a meter, a ver si os reconozco los nombres de... A ver quién ha puntuado el libro. No es por ser shady y esas cosas, pero de las 3 personas que han puntuado el libro, un tal Jano le ha dado 4 estrellas, una tal Ofelia le ha dado 5, y el propio autor le ha dado 5. Luego estoy yo, que no lo he puntuado y solamente puse la reseña y ya está. Entonces, realmente, si quitamos al autor, tenemos solamente al tal Jano, que le ha dado 4 estrellas, a la tal Ofelia que le ha dado 5, así que la puntuación sería un 4.5, sería más baja, y técnicamente no saldría en esta lista. Pero como está en esta lista, pues vamos a hablar del libro. No te importa, pero yo te lo cuento. A ver, estoy pareciendo yo aquí una hater, y realmente soy una persona súper fan de David G. Puertas, ¿vale? Es un muchacho que me encanta, que le sigo en YouTube, Instagram, y en un montón, no sé, todas las redes sociales que tenga, desde hace un montón de años, y él me encanta como persona, me encantan sus vídeos, su mamarracheo, pero su libro, pues tampoco me encantó. No te importa, pero yo te lo cuento, es un libro que trata sobre... ¡Ay, estoy viendo un gatito! ¡Ay, qué cosa más mona! ¡Ay, le voy a sacar una foto! Mis vecinos tienen un gato que no había visto yo en mi vida, y me parece muy feo no haber visto a este gato nunca, pero está asomado a la ventana, y es un gato gris, de estos que tienen manchitas, tipo como si fuese un tigre, un guepardo o algo así, ¡qué cosa más bonita! Perdón, pero es que ahora tengo un gato mirándome en la ventana de mi vecino, ¿y cómo os hablo yo de un libro si tengo un gato mirándome? Me explica. ¡Ay, qué cosa más bonita! Vale, voy a intentar centrarme. No te importa, pero yo te lo cuento, es un libro en el que, es autobiográfico, en el que David cuenta su año que hizo de Erasmus en un pueblo de Francia. Simplemente cuenta sus vivencias, un muchacho adolescente, bueno, adolescente está ya en la universidad, con 19, 20 años, haciendo chorradas en la universidad, conociendo chicos, liándose con gente, yendo de fiesta, ese tipo de cosas. Entonces, no me pareció tan interesante, o sea, está bien porque yo soy fan de David, y conozco a muchas de las personas de las que habla en este libro, porque yo le sigo, entonces tenemos ahí una relación un poco parasocial, en la que yo conozco toda su vida, pero él no sabe quién coño soy yo, pero el libro como tal, no me pareció especialmente bueno, o sea, no es que esté mal escrito, no es que sea, no es que tenga nada en contra del autor, simplemente no me parece que el tema sea algo tan interesante como para escribir un libro, y tal y como el autor dice el título, no te importa, pero yo te lo cuento, y no, pues no me importa demasiado, pero él me lo ha contado, yo pasé el rato, y ya está, tres estrellas, entonces eso, yo creo que, bueno, yo creo que no, yo sé que este libro está tan alto, pues por eso, porque no tiene, tiene solamente tres reseñas, las dos personas esas que le habrán puesto nota, pues serán fans de David, igual que yo, entonces le habrán puesto muy buena nota, y punto, y ya estaría. En el puesto número 3 de esta lista, con literalmente la misma nota que el libro anterior, 4.67, pero en este caso con casi 2.000 reseñas, un poco más de las tres que tenía el otro, está un libro que he leído bastante recientemente, y es El guerrero a la sombra del cerezo, de David B. Hale. Este libro, entiendo que está aquí, completamente, me pareció un libro muy bueno, pero tampoco es que hubiese sido uno de los primeros libros en los que yo pensase de, uy sí, seguro que está en esta lista. No tengo como tanto conocimiento de la opinión popular de este autor, como para haber adivinado que estaba aquí, pero bueno, me canto, sí que es verdad que las personas que han escuchado hablar de este libro, han hablado bien de él, así que pues tiene sentido que esté aquí tan alto en esta lista, en el puesto número 3, concretamente. Este libro si no lo habéis leído, es un libro de ficción histórica, centrado en Japón del siglo, creo que era siglo XVI, pero me puedo estar volando completamente. Habla de familias enfrentadas, de venganza, traición, samuráis, es una maravilla. Pues ya está, si quieres saber algo más sobre este libro, lo reseñé en mi último GrabUp, y también hice un vídeo recientemente, hice un blog de lectura de fin de semana, en el que leo este libro, y os voy contando mi opinión según lo leo, así que si os interesa, pues está como uno o dos vídeos más atrás, podéis ir a verlo, y así sabéis un poquito más, si no conocéis este libro, porque la verdad es que está súper, súper bien. En el puesto número 2 de la lista, ¡qué sorpresa! Tenemos Hardstopper volumen 4, este es el último volumen a salido, tiene también una nota de 4.67, madre mía, los últimos libros tienen todos la misma nota, imagino que pondrán más alto los que tienen más número de ratings. Este libro en concreto tiene 211.000 reseñas, o sea que respecto al anterior, se han quedado en el camino 40.000. Mira, del segundo al tercero se quedaron 50.000, del tercero al cuarto se ha quedado 40. En plan, es como bastante, un número bastante parecido, que unos 40-50.000 se van quedando entre libros, y no leen el siguiente, entonces el siguiente tiene más nota aún. Entonces, Hardstopper ya os he hablado tres veces de estos libros en este vídeo, y como 1.280.000 veces a lo largo de mi trayectoria en este canal, así que me voy a callarse a la boca, pero Hardstopper, leedlo, maravilloso, me parece perfecto que esté en el número 2. En el puesto número 1 no está Hardstopper, ¿vale? Ya no hay más Hardstopper en esta lista, pero también hay un libro repetido, que es Palabras Radiantes de Brandon Sanderson, el segundo libro de la saga del archivo de las tormentas. Tampoco me sorprende que este libro esté aquí, tampoco hubiese apostado que fuese el primero de la lista, en ningún momento, pero tiene sentido, si el primero estaba tan alto en la lista, pues tiene sentido que el segundo esté aquí el primero, y el segundo es el último que yo he leído, entonces el resto no aparecerían en esta lista, pero ya supongo que cuando los lea, pues aparecerán aquí en los puestos 1 y 2, imagino, los siguientes libros cuando los lea. Este libro en concreto tiene una media, o sea, es que esto es lo nunca visto, Woodris, de 4,75, o sea, es lo más cerca que he visto yo de un 5 en Woodris, o sea, es casi imposible tener un 5 en Woodris, a no ser que, pues eso, que te enseñen dos amigos y ya está, entonces tener un 4,75 significa que es que es una saga buena, pero buena buena de verdad. Así que eso, yo a este libro pues también le di 5 estrellas, lo leí este verano, en el mes de junio me parece, y aunque personalmente no es mi libro preferido de la vida, pues entiendo que está aquí en el primer puesto, y pues ya está. Ha sido un poco decepcionante no haber encontrado en esta lista libros que a mí personalmente no me hayan gustado. Hay eso, algunos a los que, por ejemplo, no os lo he dicho, pero el del Guerrero a la Sombra del Cerezo, pues yo personalmente le di 4 estrellas, entonces estoy como por debajo de la puntuación media, pero aún así pues me parece bien que esté tan alto. Y el único en el que sí que discrepo totalmente es el de, no te importa, pero yo te lo cuento, que tiene pues eso, 4 con 67, y yo le daría un 3 justito, en plan un aprobado, y ya estaría. Así que nada, esto es todo por el vídeo de hoy, si habéis llegado hasta esta parte del vídeo, dejadme el emoticono de un gatito, para que me entere yo quienes llegáis al final del vídeo, y quienes no. Por cierto, el gatito del vecino sigue en la ventana, está ahí dormido, y estoy enamorada, quiero ir a llamar a la puerta del vecino, a decirle que me presenta a su gato. Quedaría muy raro, lo voy a pensar. Es que es precioso, ¿dónde está mi gato? ¿A Sammy? ¿Que estoy viendo un gato precioso? A Sammy está durmiendo y pasa a Amy. Bueno, eso, que me contéis en los comentarios qué os parece esta lista, si estáis de acuerdo con que estos libros estén tan bien puntuados, o si con alguno de ellos discrepáis, y consideráis que debería tener peor nota, en plan que vosotros a lo mejor, decidme si le habéis dado mala nota, en plan una o dos estrellas, alguno de los libros de esta lista. Teniendo en cuenta que a mí me han gustado mucho, me dolería un poco, pero bueno, podemos agritu disagritu y esas cosas que se dicen, y no sé, chafardear un poco. Y ahora, me interesa también saber, así que si tenéis un ratito para meteros en Goodreads y comprobar esto, meteos también en ordenar por mejor puntuados, y contadme cuál os sale a vosotros el primero, en función de, obviamente, pues los libros que hayáis leído vosotros. No sé, me apetece cotillar un poco, y saber que otros libros están así puntuados tan altos. Porque es que Goodreads no tiene como una funcionalidad de buscar libros por puntuación, en plan de, vale, quiero buscar un libro que en general se haya puntuado muchísimo. Dame los libros mejor puntuados. Es como que en la búsqueda general no aparece eso, solamente se puede buscar como entre los libros que yo tengo ya guardados en mi, en alguna lista que tenga yo creada, ya sea la lista de leídos o cualquier otra lista. Entonces, me molesta un poco. Así que quiero saber, pues eso, los libros que tenéis vosotros que no estén a lo mejor en mis listas y a ver, a ver si me interesan y esas cosas. En fin, que me callo ya. Esto es todo por el vídeo de hoy. Os recuerdo que abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace a todas mis redes sociales y a mi cuenta de Ko-fi por si queréis seguirme también por ahí. Esto es todo por el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Hasta entonces, un beso. Chao.